Centro del terreno de juego y después la pasada, nuevamente en el ataque, a que entrada estaba ahí provocando Chávez y después otro disparo de larga distancia, viene la recuperación, se mantiene con el banderín abajo, no corrió hacia el centro del terreno de juego y en la respuesta puede venir el tercero para Leones Negros, ¡disparo! porque ya eran minutos en los que empezaba a agobiar Universidad de Guadalajara, Mora volteó, levantó la mirada, Leones Negros tenía el tercero, ¡excelente! para el gran pez, pero insiste Universidad de Guadalajara que cuando ataca como en la primera mitad se ve mucho más peligroso, con más idea, ¡este es un golazo, no! ¡este es un atajadón por parte de Gaspar Servio al disparo de Adrián Villalobos y ya lleva dos frente al número 14! Chef actor definitivamente, Sergio, mira la pelota que le pide, tal vez le pide que el equipo salga, pero también hace muy bien el trabajo de atracción, te dejo Sánchez ya levantó la mirada y saque este disparo en el rechazo de Gaspar Servio y después Mora, esto parece una falta pero no, dice que es saque de meta, le recuerda algún familiar ahí el número 10 de Universidad de Guadalajara al silbante central, veamos